Que nadie se atreva a mirarte, que nadie pueda saber de ti Que nadie pueda ni hablarte, que nadie, nadie más que yo, amor Porque eres mío, amor Pobre de quien se atreva a tocarte, que no sabe lo que soy, que vas a hacer No quiero ni nada, puedo perdurarte, que nada, nada más que yo, amor Quiero ser lo único que puedes ver, porque eres mío Quiero que todos puedan saber que estás conmigo Quiero ser solamente tú y yo, escuchar quien digo Que nadie más te pueda ni hablar Quiero ser solamente tú y yo, escuchar quien digo Que nadie más te pueda ni hablar Quiero ser solamente tú y yo, escuchar quien diga Quiero ser solamente tú y yo, escuchar quien diga